En el tutorial de hoy, veremos cómo revisar los frenos de tu automóvil. Paso 1. El sonido es uno de los principales indicadores de falla. Busca rechinidos al momento de pisar el freno de tu automóvil. Paso 2. Una de las causas de falla temporal de los frenos es el agua. No hagas esta prueba cuando llueve, laves el auto o recién haya pasado por algún charco. Espera a que se seque. Paso 3. Revisa el líquido de frenos de tu auto. Si el nivel es bajo o el líquido es oscuro, tendrás que llevarlo a revisión. Recuerda que si al poner líquido de frenos observas que el nivel desciende, comienza a buscar fugas en las maneras. Paso 4. Aplica el freno de mano. Si sube muy alto o toma mucho tiempo subir, también es señal de que las balatas están desgastadas. Paso 5. Si alguna de estas partes falla, llévalo al mecánico. Recuerda revisar los frenos de tu auto cada 10.000 kilómetros. Y en caso de tener tambores, revísalo cada 6 meses. Y estos son los pasos a seguir para poder revisar los frenos de tu auto. ¡Gracias! 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 Gracias.